Mami Sonidos No para de llorar, pero Navidad llegó, Santa Dios bajó, y a todo el colegio, por su singular nariz, y mando de trineo, fue una sensación, y desde el momento, toda una se atrapó. Y a todo el colegio, que tenía la nariz, roja como la blanca, y un brillo sin cura, todos sus compañeros, se creían sin parar, y nuestro buen amigo, no paraba de llorar, Pero Navidad llegó, Santa Dios bajó, y a todo el colegio, por su singular nariz, y mando de trineo, fue una sensación, y desde el momento, toda una se atrapó. ¡Todo en el colegio, que tenía la maría, que tenía la maría, que eran la madre, que tenía la maría, y a todo el colegio, y a todas el colegio, que tenía la maría, que eran la maría, o sea, que tenía la good thought, Y agotó un poedillo por su cinturna de nariz Mirándole el trineo, vuelva por su sensación Y desde el momento, toda burla se acabó Toda burla se acabó Toda burla se acabó Toda burla se acabó Querida familia, muy fuerte Una, dos y tres Querida familia, feliz Navidad ¡Gracias!